Agua prieta sonora suena en tu bocina, pura pinche calidad tenemos buena rima Nos escuchan en tu barrio, nos sigue tu prima y poco a poco nele vamos a la cima Que rollo mi gente, me preguntaron mis niños que si por qué no más grabo videos con mis amigos Que por qué no grabo videos con ellos, entonces este video lo voy a realizar con ellos Nos vamos a ir al brinca brinca brincolín, al Jumps, al Jumps, se llama Jumps Nos vamos a ir al Jumps y voy a mandar unos saluditos a unos fans que ven el video Ahí le voy a mandar un saludo, bueno un saludito para Yasmín y Roselín, Roselín Castro Miranda Un saludito, son fans de nosotros y ahí miran los videos, muchas gracias por todo el apoyo Bueno gente vamos a ir a brincar al Jumps ese Ah les voy a presentar, ya los conocen pero ahí les vamos a decir quién es Ella es Alaini, ella es Aleisa y él es Alex ¿Animo? Gracias a mi canal Próximamente va a abrir el canal mi niño de Gamer ¿Gamer no Alex? Entonces ahí para que lo apoyen ahí, ahí va a jugar Free Fire y no sé qué juego más va a jugar Va a jugar ahí, ánimo gente ahí lo vamos a estar reportando cuando ya tengas listo el canal Bueno gente ya llegamos ¿Ya están listos? Sí Suerte Súbete Alex, súbete Yo por acá Súbete Alex, ahí por el medio Brincale, brincale Cuidado Dime un reto No me lo metas ¿Me lo metas? Sí ¿De ahí o? Sí, de ahí De ahí Espérame ahora, espérame Dale pero no me lo metas ¿Lo puede intentar yo? Sí, a ver inténtalo Una, dos, tres Tú Aleiza Una marometa No ¿Por qué no? Ya hizo amigos Este sí es fácil para ser amigo, no como yo Ay, pesado cabrón Brincale, brincale, brincale Brincale ¿Aquí? Sí No vale la cañón A ver, a ver ¡Cañón! Otra Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ya, ya Ya, ya Ya, ya Olí que, olí que Ah, olí que Ahí está ¡Ay! 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 Ay, ay ¿Qué? 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 ¿Cómo estás tirando? ¡Ay! 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 Mi Pasta loco Esa rubeta ¡Let's go! ¡chat! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué! 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 Eh, sí Ya ve ¡Qué! ¡Las ve! ¡Vale! Esa ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale yo! ¡Vale! ¡No! ¡De pie! ¡De pie! ¿Qué vas a hacer como cristiano? ¡Ey! 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 ¡Yo me siento la vuelta de esta! ¡El canelo! ¡La vuelta de esta! ¡Me levanto mi pa! ¡Miren! ¡A veces se ha gustado! ¡Vamos! ¡Puedes hacer eso! ¿Viste? ¿Cómo lo puede ser? Una mancheta pues ¡Sí! ¡Me voy a intentarlo! ¡Voy a intentarlo! Dale No! ¡Ey! ¡Es imposible! ¡A ver! ¡Es que aquí no me sale! este me tengo que ir 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 como que estás caminando asi como cuando estoy caminando pero me tengo que ir pero me tengo que ir y acá y acá vamos a ir así y luego ya vamos a ir primero una no 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 y y ¡Vamos! ¿Qué cancela es esto? Hay una acción. ¿Qué? A ver Marometa, yo los voy a felicitar. Un 10, un 10. Un 10, un 10. Un 10, un 10. Dale, dale, dale. Espera, espera. No se, no se, no se. Espérate. Espérame. Un 10 para Alex. Un 10 para Alex. Un 10 para Leisa. Un 10 para Leini. No estáis sedando No estáis sedando calor Un 10 para Cristian No ni puedo hacer eso No ni puedo hacer eso Trátalo, trátalo, si se puede Subele, subele, subele Subele Avientate, avientate, avientate Están cansadas Si, mirad la cola Dale suerte pues ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? Y Lola Me canso pues A mí me duele aquí Ah, pues ves Como está brincando así pues Yo, yo, tiempo Yo, yo, tiempo Tú quieres grabar Ahí pues Pero, súbete aquí ¿Cómo? Aquí ¿Aquí? Ahí No tenemos tiempo, no tenemos tiempo Ay, 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 ay Ay, me llevo uno para allá A ver, no hay que sentar todos al mismo tiempo Ay, Dios Ay, Dios Ay, mamá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¡Papá! ¡Verdad, no vamos! ¡Le pegaron a la cámara! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Ya no van todos! ¡Voyan un pequeño! ¡Alguien murió! cuando venimos a la plaza ahora gente saludan saluda greñuda cuidado ay que recio dale para enfrente no tan recio leiza te vas a caer pues ya les dio hambre mi gente no no mi amor tiene hambre tienes hambre mi amor tú sí y tú no anda le ponte a comer a mí también bueno mi gente vamos a finalizar este vídeo fuimos al y fuimos a la plaza y pues aquí mi mister se cayó aquí y pues vamos a finalizar este vídeo mi gente ya saben aquí andamos sacando curas saluden y ambay y ambay y decir algo y decir algo no tú quieres decir algo tú quieres decir algo sí qué quieres decir vayan a mi canal de tiktok como si tú te llamas luke 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 gamer el de nosotras también como se llama alaini y aleiza alaini y aleiza en tiktok y tú luke 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 gamer 8 en tiktok para que lo sigan gente ya se la saben aquí andamos sacando curas ánimo más